Dran Submarino Ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado un video de las pruebas del Poseidón, el Drone Submarino no tripulado ruso. A día de hoy, las características técnicas del Poseidón superan a las de cualquier otro aparato de su clase. Su velocidad supera los 200 kilómetros por hora. Tiene un reactor nuclear para propulsarlo y está equipado con una ojiva nuclear de 100 megatones. Por si fuera poco, el Poseidón tendría un alcance de navegación ilimitado. Este Dran forma parte del programa estatal de armamento para el periodo de 2018 a 2027. Las capacidades del Poseidón lo convierten en un arma ideal de contraataque. La combinación de capacidad de sumersión profunda y alta velocidad hará que el Poseidón sea difícil de interceptar. El Dran Submarino está destinado a responder a un ataque nuclear. La presencia de este tipo de armas debe ahuyentar a cualquier agresor potencial. El Poseidón está destinado a ser una escalofriante arma de contraataque, haciendo que una agresión nuclear contra Rusia sea demasiado terrible como para contemplarla. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también enfatizó que todos los desarrollos militares de Rusia son puramente defensivos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.